me encuentro con ruby del hotel mamá panchita y nos va a explicar todo lo que pasa aquí en el hotel algunos costos y algunos de los beneficios de venirse a hospedar aquí y aparte de la empresa ecoturística que manejan como está muy bien gracias y que bueno que veniste gracias por la invitación platícame platícame este hotel para mamá panchita cuánto tiempo ya tiene pues apenas empezamos a hacer tres años en el mes de marzo y este bueno comenzamos les cuento un poco de la historia del hotel esta casa era de mi bisabuela de mamá panchita y se trató de conservar casi como como antes como antes estaba en lo que es las vigas en la estructura que es de adobe y bueno pues es un estilo colonial el que manejamos aquí en hotel mamá panchita aquí en la camilpa ustedes están empezando con el ecoturismo platícanos aparte del hotel que más hace tu familia bueno también tenemos bicicletas eléctricas que podemos dar paseos por aquí por una camilpa tienen un motor y son este muy fáciles de pedalear y de poder poder dar un recorrido de igual manera contamos con una turoperadora y algunas rutas por el estado de tlaxcala tlaxcala calpulalpan y también tenemos aquí una ruta de que se llama néctar de los dioses huellas de la conquista que abarcamos la zona de calpulalpan y cuna de la nación que es tlaxcala capital todo esto lo hacen en conjunto a toda toda la familia trabaja en este proyecto si todos estamos en este proyecto del hotel en temporada de luciérnaga trabajamos toda la familia y se pretende que fuera de temporada estemos trabajando cada año cada los diferentes meses del año para poder traer turismo a nana camilpa que es lo más bonito aparte de las luciérnagas aquí nana camilpa que puede venir a hacer la gente que estamos muy cerca realmente estamos a una hora hora 20 cuando mucho de la ciudad de méxico que es lo que pueden venir a hacer aquí las personas bueno pues aquí pueden venir a degustar una rica gastronomía derivada del maíz del maíz de igual manera cuando no es este temporada de luciérnagas está la ruta que se llama néctar de los dioses que es la ruta del pulque en donde explicamos todo el proceso de la germinación del maguey hasta que lo puedes degustar en agua miel o pulque y platillos derivados de que es lo que estamos haciendo ahorita verdad que a eso viene desde el día de ayer hemos estado vaya yendo a plantillos de maguey hemos estado visitando diferentes tipos de gastronomía estamos estamos probando cosas muy muy sabrosas unos este tamalitos hechos con agua miel el conejo marinado en pulque la verdad es que está muy 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 rico esto quién a quién se le ocurrió pues principalmente surgió a raíz la idea de mi tío que es cocinero tradicional en conjunto con su amiga tienen una empresa y pues este surgió como una idea de innovar algo derivado del maguey y pues les ha ido muy bien en diferentes lugares han ganado primeros lugares y bueno pues igual a raíz de eso surgió una asociación que es slow food que pues de esa me encargo yo que de igual manera como trabajamos en conjunto con los empresarios con el hotel con el consorcio ecoturístico y con los cocineros tradicionales hacemos eventos para que después de luciérnagas la gente tenga tenga el porqué visitar nana camilpa ayer que nos diste el paseo junto con tu tío rené saludos a mi buen amigo rené garcía este nos estuviste contando una historia muy 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 particular como le llaman a los duendes en esta región se les llama a teteos platícanos la historia para la gente la verdad no se pudo grabar porque teníamos que estar en condiciones de muy poca luz para que las luciérnagas se pudieran apreciar por ahí tenemos unas grabaciones en night shot que se llega a apreciar una que otra luciérnagas es muy difícil se necesitan todavía mejores cámaras para condiciones de tan baja luminosidad pero nos estuviste contando varias historias cuéntanos cuéntanos la de los ateteos bueno pues cuenta la leyenda que en los bosques de nana camilpa habitan unos seres mágicos llamados ateteos ateteo quiere decir dios del agua y pues cuenta que son muy amigos de las luciérnagas ya que a ellos les gusta conservar el medio ambiente y en esta temporada que tenemos luciérnagas trabajan de día y de noche para que las luciérnagas les iluminan el camino y pues este como agradecimientos les conservan su hábitat en en el bosque y bueno también este son unos seres muy pequeños y muy traviesos son amigables con los turistas pero saben si tienen suerte si vienen aquí a nana camilpa y van a un recorrido de luciérnagas podrán o podrían encontrarse con un ateteo no normalmente nada más son traviesos y no 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 son dañinos y estaría increíble poder tener algo así vamos a un pequeño corte y seguimos ahorita nos va a dar un pequeño paseíto ahí está una de las de las bicicletas eléctricas con las que se llevan los paseos aquí en anacamilpa estamos en vitamina t no le cambianos bueno pues nos encontramos ahorita en la entrada del hotel mamá panchita bueno antes mamá panchita tenía su tiendita esta entrada era un comedor y en la parte de la derecha podemos ver a mamá panchita y a su mamá panchita si se dan cuenta el techo aún se conservan de vigas y pues las paredes son muy muy gruesas ya que antes las construcciones eran de adobe bueno aquí era su tiendita de mamá panchita y ahora es el comedor del hotel si se dan cuenta ahí hay una pintura que la realizó un paisano de aquí en anacamilpa donde estaba mamá panchita a mamá panchita le gustaba mucho cocinar y ahí está está cocinando mamá panchita aquí pueden venir a degustar la comida típica de la región de igual manera vamos a pasar a las habitaciones bueno antes se acostumbraba que los baños estuvieran afuera es por eso que el hotel estas tres habitaciones que tenemos primero cuentan con baños externos ya que antes esa era la costumbre bueno es una habitación con una cama matrimonial y dos habitaciones con dos camas dobles matrimoniales y están también los sanitarios que están afuera de igual manera contamos con una construcción nueva que son cuatro habitaciones que estas ya tienen baño baño interno y pues el estilo que se conservó fue un estilo colonial bueno pues si se dan cuenta antes se acostumbraban a tener ventanas de las ventanas posteriormente unas cortinas de madera para que el cuarto quedara completamente oscuro y las cortinas en donde pueden tener un descanso placentero bueno pues a todos los que nos están viendo les queremos hacer una invitación para la temporada de luciérnagas que comienza en el mes de junio y bueno les ofrecemos un paquete que les incluye la visita al museo de la luciérnaga o a la casa de historia en Anacamilpa posteriormente hospedaje aquí en el hotel mamá panchita de igual manera tendremos una platica ilustrativa antes de ir al avistamiento de luciérnagas que es en el rancho Cacataloapan y al regresar una comida típica una cena típica de aquí de Anacamilpa al día siguiente un desayuno tradicional y nos vamos a la ruta del pulque en bicicleta eléctrica pueden armar su paquete les doy el facebook del hotel hotel mamá panchita y bueno búsquenos en facebook o a los teléfonos 748 76 611 50 donde les podemos dar más información y un paquete especial para todos los que nos están viendo los invitamos a que visiten Anacamilpa TUMBELA Soñaré contigo en un lugar donde el cielo se une con el mar Soñaré contigo en un lugar con esa mirada que me cobijará Y donde escuches lo que pienso Donde sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Donde escuches lo que pienso Donde sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Donde escuches lo que pienso Soñaré contigo en un lugar Soñaré contigo en un lugar Donde no haya nada que nos haga tropezar Soñaré contigo en un lugar Con esa sonrisa que es una magia celestial Donde escuches lo que pienso Donde sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Donde escuches lo que pienso Donde sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Caminando con tu amor No hay nada alrededor Y aquí no existe el dolor De un sueño Compartiendo un corazón Corazón que palpita Cuando llegas aquí Un sentimiento muy fuerte Cuando te veo a ti Eres hermoso Siento muy fuerte Y para mí no es poca cosa Día con día Solo pienso en ti Y agradezco a la vida Que te puso a mi lado Nunca dejes de luchar Por lo que es Siempre asamado Eres mi ejemplo De lucha constante Para mí eres un adiós Y este mensaje Solo es para ti Donde escuches lo que pienso Donde sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Donde escuches lo que pienso Donde sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Caminando con tu amor Y aquí no existe el dolor Un sueño compartiendo un corazón Caminando con tu amor No hay nada alrededor Comiendo capulines Del árbol de Don Gaspar Este huesito También se pone a secar Se deja el sol Bueno, se lava Se pone a secar Y luego se pone a A asar con salecita ¿Verdad? Y el Se tuesta con la sal Y queda delicioso Lo de adentro Salve una almendrita Muy, muy deliciosa Sigo comiendo de aquí Del huerto de Don Gaspar Unas ricas ciruelas Todo está Fertilizado con fertilizantes Naturales Todo orgánico Se puede comer directamente Y no hace daño Están muy, muy rico Allá Derecho A la izquierda Se puede ver todavía Un sobradillo más De magueyes ¿Cuántos años lleva ya En los magueyes Don Gaspar? No, yo desde niño Mis padres Fueron plachiqueros Trabajaron en las haciendas Y de allí nosotros Nos criaron Y hoy sí que nos criaron Hasta con pulque Por eso Todavía usted está trabajando Y fuerte y sano A los 82 años Es un árbol de manzanitas Es un árbol de manzanitas ¿Es un árbol de manzanas? Todavía no están las manzanas No, todavía está el árbol El de allá que es También es manzana Vean el tamaño De esos magueyes Me dicen que aproximadamente Pesan entre 800 kilogramos Y una tonelada ¿Verdad? Sí Entre 800 kilogramos Y hay una variedad más grande Que llega a pesar Hasta tonelada Tonelada y media El ayoteco Y otro que Como el ayoteco Pero también Dira muchos años ¿Cuántos años Tendrán aproximadamente Estos magueyes Que vemos tan grandes? Tienen Como 12 años 12 años Ya están a punto de dar Ya van a estar a punto de dar No tardan Acá ya está próximo Ya está abriendo Ahí es donde nos damos cuenta ¿Verdad? Cuando empieza a abrir Sí Deja de producir pencas Deja de producir pencas Como se ve Los Que roban El vinciote Es por ahí Están Las pencas arriscadas De que las Las gente se vienen Y se roban El vinciote Sí Por eso muchos optan Por el Por picarlo Las pencas Pero hay que tener Cuidado Porque La puede secar La puede secar En el tiempo De la luna tierra Ok Si Son estos No le sacan Ahí se ve No le sacan Uno Dos Ni siot Ahí le sacaron Cuatro Aquí le sacaron Sí se puede sacar Pero debe de tener Mucho cuidado Para no secar Para no dañar La planta Que produce Tanto Es una planta Maravillosa No hay nada Alrededor Y aquí no existe El dolor Un sueño Compartiendo Un corazón Caminando Con tu amor No hay nada Alrededor Y aquí no existe El dolor Un sueño De los objetos No le llegan a tirar ¿Qué pasa? Que la tierra Con el agua Que se englaba Que va para abajo Y mire la cantidad De raíz Que tiene Mista está deteniendo Al borde De la tierra Y sirve como abono Y sirve como abono Así que lo que voy a hacer Cortar Este Y que se quede el tronco Porque ese es un estropago Que tiene Que está agarrando Por eso ya vienen Aquí ya vienen Toda la nueva generación ¿Cómo les llaman? ¿Los hijos? Ah, estos son Estos no son hijuelos Estos no son hijuelos Es plantación Ah, güey Ok Lo que sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Donde escuches lo que pienso Donde sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Soñaré contigo en un lugar Donde no haya nada Que no se haga tropezar Soñaré contigo en un lugar Con esa sonrisa Que es una magia celestial Y escaparnos de la verdad Y escaparnos de la realidad 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 Estas son diferentes Aquí hay unas amarillas Acá hay unas amarillas Está muy, muy, muy sabrosa Hay varias variedades de ciruelas Rojas, amarillas Hay una que se nombre a ciruela 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 beta-beles Roja, roja por dentro Tiene que estar bien madura Estas amarillas están muy ricas Ya comimos rojas Ya comimos amarillas Pero bueno, yo sigo comiendo A ver como Como me va, rato Como sembramos Tensamos Sembramos Viene el borde Y esto es como la tierra se hace Y quedaron ya a la venta Y esto hay que Revoltar sin volver Y todo esto no trabajamos Con la delanterránea Nada de química Nada de química Sí Escaparnos de la realidad Donde escuches lo que pienso Donde sientas lo que siento Voy a compartir este momento Y escaparnos de la realidad Caminando con tu amor Estos son los gualumbos, ¿verdad? No, no, esos son Es un suelo del mar De Dios ¿Qué otro? Pero esta moleta se come Sí Allá en Hidalgo Es lo que conocemos como gualumbos Estos se ponen a hervir Y con tantito limón y sal Saben deliciosos O también capiaditos Capiaditos Estos En Hidalgo Porque esta con el ingeniero Los va a ver secos Ah, ok Esto lo comemos así Allá en el estado de Hidalgo Y ya empezamos a gloriar ¿Y por qué se chispa el magui tan joven? Pues yo creo que es como Como los enanitos En la Está muy chiquito, ¿no? Sí, o sea, está Y aquí es donde el murciélago llega A polinizar A polinizar Y ya tiene sus vestidos Arriba ya abrió Y es para que salga más fuerte el magui, ¿no, René? Sea genéticamente diferente Sea genéticamente diferente Y eso ayuda contra las plagas Y a que agarre más fuerte Y a preservar el murciélago Y a preservar el magamilla No lo están preservando ¿Y es celestial? ¿Dónde escuches lo que pienso? ¿Dónde siento lo que siento? Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad ¿Dónde escuches lo que pienso? ¿Dónde sientas lo que siento? Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Caminando con tu amor No hay nada alrededor Ya ¿Cómo se le hace para conseguir chinicuiles y gusanos de maguey? Que no es el mismo, luego nos confundimos con el chinicuil y con el gusano de maguey Pues aquí no, ya no hay De hecho es una plaga, una plaga Y este, es una plaga pero es sabrosa Si beneficio y costosa Un taco anda costando hasta 80 pesos actualmente Y aquí nosotros, para el próximo año si viene el 31 Yo calculo que va a haber mucho, mucho gusano porque ya la paloma empieza a salir La pupa es el de paloma Entonces como ya Se llena de gusanos Donde sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Soñaré contigo en un lugar Donde no haya nada que no se haga tropezar Soñaré contigo en un lugar Con esa sonrisa que es una magia celestial Donde escuches lo que pienso Donde sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Donde escuches lo que pienso Donde sientas lo que siento Y compartir este momento Y escaparnos de la realidad Caminando con tu amor No hay nada alrededor Y aquí no existe el dolor Y un sueño compartiendo un corazón Corazón que palpita cuando llegas aquí Un sentimiento muy por debajo